estás intentando vender tus productos o servicios online tienes ya una lista de suscriptores hoy quiero hablarte de la importancia de crear una lista de suscriptores si realmente quieres vender en internet y te voy a enseñar a hacer un lead magnet para captar esos suscriptores tal vez actualmente estás vendiendo por instagram o por facebook pero déjame decirte que eso no es suficiente si solo tienes el contacto con tus clientes a través de redes sociales corres el riesgo de que en algún momento eso falle puede pasar cualquier cosa que alguien te denuncie te bloqueen la cuenta te roben la cuenta o la red social desaparece yo desastre te quedas sin el contacto con tus seguidores y sin tu fuente de ingresos por ese motivo es tan importante crear una lista de suscriptores a la que poder dirigirte directamente para eso ellos tendrán que darte sus datos voluntariamente y en eso vamos a trabajar hoy lo que puedes hacer tú para que te den sus datos y estén dispuestos a recibir información de tu parte por cierto si eres nuevo en el canal me presento soy mónica salvador y me encanta el marketing online y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de negocios en este medio te invito a suscribirte a mi canal ya que tengo previsto un montón de contenido gratis para ti te explico para iniciar una estrategia de email marketing y atraer suscriptores a tu página web necesitas un lead magnet un lead magnet es un contenido de valor gratis que das a las personas que llegan a tu web a cambio de sus datos cuando hay personas que nos dejan sus datos voluntariamente nos autorizan a enviar información y por lo tanto entran a formar parte de nuestra comunidad con ese simple gesto nos están dando un voto de confianza y a partir de ese momento tu deber es aportar valor a esa persona para que finalmente se transforme en cliente la clave para que la persona que llega a nuestra web de ese paso es ofrecerle un lead magnet irresistible que realmente quiero obtener y le ayude en algo muy concreto y es que eso de crear un lead magnet que guste de verdad es algo que suele bloquear o bien por falta de ideas sobre el contenido o por miedo a lo que ocurrirá después piensas y si no resuelvo nada y si no gusta y qué hago si nadie me deja sus datos son un montón de inseguridades que están ahí lo primero es no entrar en pánico y buscar información por todos lados hasta acabar agotada la respuesta a lo que necesita tu cliente está en ti y solo en ti tú sabes lo que necesita o desea tu cliente y cómo puedes ayudarlo la clave está en buscar un punto de dolor inicial y dar la respuesta a ese dolor vamos a ver un ejemplo mi primer lead magnet es un ebook con ejercicios prácticos para encontrar tu propósito está dirigido a personas que están buscando una respuesta acerca de qué hacer con su vida en un momento de reinvención profesional y porque lo escribí en ese momento me llegaban muchas personas en esa situación y decidí darles una respuesta práctica que pudieran aplicar inmediatamente con mi segundo lead magnet me dirigí a personas que ya tienen claro su propósito pero que no saben cómo empezar a vender online es decir personas que están en un punto más avanzado que las anteriores como verás la clave está siempre en pensar en las necesidades de tu cliente pero siempre de manera concreta y específica bueno ya nos vamos a meter en materia pero antes quiero darte unos consejos fundamentales debe ser 100% práctico y directo no te lides metiendo información por rellenar a veces basta con un ebook de 7 páginas pero que aporte mucho valor existen muchos tipos de lead magnet pero hoy nos vamos a centrar en un ebook para dar respuesta a un problema concreto que tiene tu audiencia en la descripción te dejaré un esquema de trabajo para que te lo descargues así que manos a la obra el primer punto elige el tema del ebook recuerda que no te diriges a todo el mundo te diriges a tu público objetivo y pretendes dar solución a un problema concreto por lo que debe ser muy específico revisa los comentarios que te dejan las personas en las redes sociales analiza qué es lo que más te preguntan pregunta a tu audiencia y entonces decide te voy a poner un ejemplo con mi marca muchas personas que mentor hizo se bloquean en el momento que deciden crear su primer lead magnet puedo crear un ebook explicando los pasos para hacerlo el segundo punto sería elegir un título que llame realmente la atención y deje claro el beneficio que van a obtener si lo descargan siguiendo el ejemplo anterior 7 pasos para crear un lead magnet que enamores o 7 pasos para crear un magnet y disparar tus suscriptores como ves el cliente verá claramente el beneficio y querrá descargarlo si lo hubiese puesto guía para hacer un lead magnet no hubiese resultado tan atractivo el tercer punto es definir el contenido realiza un esquema sencillo de lo que quieres explicar escribe los puntos concretos y al final puedes incluir una llamada a la acción o una descripción tuya pero no empiezas el libro con cuatro páginas hablando solo de ti y de tu servicio y te recomiendo que utilices este esquema primero una breve introducción planteamiento del problema sería en segundo lugar solución en varios pasos y por último una llamada a la acción que te siguen en otras redes sociales que soliciten una llamada gratis no tengas miedo de dar valor cuanto más des más recibirás evita que las personas que descarguen tu libro que se sientan defraudados porque no les aportas nada eso no es nada recomendable porque no volverán a descargarse nada tuyo y se darán de baja de la lista y una vez ya lo tienes escrito pasamos a la maquetación que también es muy importante el primero que hice no era nada atractivo y sabes que una imagen vale más que mil palabras pero bueno ha ido mejorando después te voy a enseñar dos herramientas que puedes usar para maquetar una escamba que seguro que ya la conoces y otras escribles tendrás los enlaces en la cajita de descripción y ahora nos vamos dentro para ver cómo maquetar tu primer ebook ya estamos dentro de canvas si no la conoces es la mejor herramienta de diseño para no diseñadores la verdad es que es una herramienta que llevo años usando diario por lo cual si no lo conoces te recomiendo que bueno que la llegues y que lo empieces a usar si la necesitas aquí tenemos la posibilidad de realizar un montón de diseños distintos en este caso vamos a elegir un documento a 4 para crear nuestra plantilla aquí tengo una hoja en blanco y en el lado izquierdo tengo un montón de diseños que puedo seleccionar para partir de algo no no tengo por qué hacerlo tal como están aquí pero sí que normalmente yo cojo un diseño y lo voy modificando a acordar lo que yo necesito en este caso vamos a coger algo así y lo vamos a modificar aquí como vas a comprobar podemos cambiar todo lo que queramos vamos a poner 7 pasos para crear tu lead magnet como verán se me sale el texto pero ahora voy a modificar esto y lo voy adaptando para para que me quede tal como yo quiero aquí por ejemplo le voy a cambiar el tamaño para que entre color lo voy a modificar desde aquí podemos poner el color corporativo que nosotros queramos el código en este caso yo ya tengo mis colores aquí seleccionados pero no lo voy a dar el marroncito y voy cambiando todos los colores para que quede con mi imagen esto lo voy a quitar que no me gusta y la foto como vamos a hablar de lead magnet voy a elementos y elijo una fotografía me salen elementos gráficos pero lo que yo quiero tener en cuenta que si tienes la versión gratis cuando pone pro y eliges esta foto no te va a dejar descargarlo o la podrás descargar pagando la imagen también si no encuentras las imágenes gratis que buscas aquí puedes subirlas de cualquier banco de imágenes gratis en este caso voy a poner esta aunque sea pro pero simplemente para que vean cómo va quedando el diseño vale ya tengo más o menos definido como quedaría en marrón no me guste yo creo que lo voy a dejar así ya tengo la portada de mi lead magnet aquí también le podría añadir texto un subtítulo por ejemplo y le puedo añadir mi página web puede añadirle mi logo voy a ampliar esto un poquito para que se vea más este subtítulo lo voy a poner en marrón para que se vea mejor los centros y aquí podría añadirle mi logo que los tengo por aquí ya está la portada del ebook entonces qué puedo hacer para seguir diseñando el ebook le añade otra página o bien puede duplicar esta o le añade otra página ya me sale por defecto en este color pero imagínense que lo quiero cambiar el color me voy aquí le pongo este y empiezo a definir el texto puedo ponerle un título evidentemente este es muy grande elijo un tamaño que voy a usar en todo y luego le añado más texto que podría ser un poco de texto aquí lo voy a poner un poquito más grande a lo mejor 16 puedo copiar texto ya del ebook y empezar a añadir he abierto el documento para ir copiando texto y lo voy añadiendo lo puedo ir centrando para que quede bonito aquí por ejemplo me apetece añadirle añadir una imagen le puedo añadir un marco de foto le añado esto y ahora le añado otro texto por este lado que también puedo copiar este texto lo añado aquí voy a pegar y voy acomodando le puedo añadir también elementos como pueden ser separadores la clave está en usar la imaginación y crear el ebook así paso a paso añadiendo todo el texto que antes que hemos definido previamente y puede quedar bastante visual la verdad la última página puede ser una llamada a la acción donde también tengas algo sobre ti sobre el sobre lo que quieres que el cliente haga finalmente después de leer este ebook por ejemplo ofrecerle tu mentoría individual tus servicios productos lo que tú quieras luego para descargarlo nos vamos aquí a compartir al botón de compartir le damos a descarga y en vez de png que no sale por defecto le damos a pdf estándar y se descarga todo le damos a descargar y se nos descarga nuestro ordenador hay otra posibilidad que podemos que tenemos que tener en cuenta si por ejemplo queremos añadir ejercicios a este ebook podemos añadirle pues espacios para rellenar y luego te enseñaré otra herramienta en la cual podemos poner esa parte editable para que la persona que se lo descargue no tenga que imprimir para rellenarlo sino que lo pueda hacer online de manera online pero eso será el final del vídeo ahora vamos a ir con la siguiente herramienta que te quiero mostrar esta herramienta se llama inscrible la verdad es que no es gratis es de pago pero realmente vale la pena yo me parece que a mí me costó 47 euros en su momento ahora están 67 pero lo pagas una vez por lo menos yo lo pague solamente una vez ya lo tengo para siempre y tiene muchas plantillas que realmente te facilitan el trabajo para mí fue una inversión porque me ha ahorrado mucho tiempo y me encanta cómo quedan los ebooks ahora vamos a entrar y te enseño cómo son bien ya estamos dentro te voy a enseñar en qué consiste esta sería la home aquí los proyectos las plantillas y aquí hay más cosas que realmente usado no vamos a ir a las plantillas para que veas las posibilidades que tiene y una galería con 60 plantillas lo una de prime gallery que la verdad es que no sé si tienen un costo adicional en este caso yo con las que están incluidas por defecto me las apaño perfectamente y veremos un poco todo lo que puedes hacer como verás hay plantillas de todo tipo por ejemplo si yo quiero elegir está aquí a view puedo cambiar todo lo que yo quiera los colores los textos las imágenes adaptarlo a mi negocio añadirle mi logo añadirle más páginas le doy aquí a usar y simplemente la uso entonces voy a buscar aquella que mejor me me convenga en este caso te voy a enseñar las que yo ya he hecho que tiene bueno hacerlas aquí que ya una vez tienes varias plantillas con tu logo con tus colores con tus imágenes a la hora de hacer otro ebook te resulta mucho más fácil porque simplemente duplicas este ebook lo editas y haces el nuevo te voy a mostrar alguno de estos por ejemplo este view y veremos cómo quedó en este caso 10 pasos para empezar a vender online una imagen mi nombre aquí está el índice el logo de que va este ebook con la introducción le añado fotos le añado textos más grandes siempre intentando que quede fácil de leer y atractivo cada una de estas páginas las edite la maquete para que quedara bien son 15 páginas en este caso y aquí como te expliqué antes es la llamada a la acción solicita tu café de billeter gratis te dejo mi contacto mis redes sociales para conectar conmigo si yo quiero editar este ebook lo que voy a hacer es así darle editar nos ponemos encima de cada parte lo podemos cambiar totalmente y le damos a la ruedita y se nos abre un desplegable en el lado izquierdo donde podemos modificar todo las fuentes el color el orden el tamaño todo lo que nosotros queramos podemos añadir más contenido por ejemplo si lo de aquí al más se me abre también todas las opciones que puedo añadir desde una imagen una lista de puntos o una tabla pues un código qr un botón con un enlace lo que yo quiera lo puedo ir añadiendo y está entonces me pongo en cada parte y puedo ir editando simplemente dándole a la ruedita voy cambiando todo lo que yo quiera por ejemplo en este caso le puse este fondo a las páginas que luego duplique están todas las páginas igual una vez tengo el ebook terminado podría generar el ebook se me genera un pdf que puedo ver online o descargar con un pdf y qué pasa si lo que quiero hacer es descargarme un libro de trabajo como éste donde hay unas ciertas partes para hacer anotaciones me lo descargo tal cual o sea añado las partes donde yo quiero que las personas puedan escribir y ahora vamos a ver otra herramienta gratuita para poner estas estas zonas editables y que puedan trabajar de manera online vamos a entrar en la herramienta que se llama pdf skate aquí podemos descargar la versión para windows pero realmente no hace falta como usar la versión online es más que suficiente aquí le damos a subir un pdf elegimos el documento de nuestro ordenador en este caso aquí este por ejemplo lo tengo aquí es un cuaderno de trabajo en este caso ya esta parte la había puesto editable pero te voy a enseñar cómo hacerlo con un poquito más abajo quiero poner esta parte editable que hago me voy aquí al lado izquierdo le añado que sea un texto un párrafo de texto seleccionar y simplemente marco la zona que quiero que sea editable aquí lo pongo al tamaño que yo quiero y ya está entonces si quiero por ejemplo añadir más y voy añadiendo todas las zonas que yo quiero que sean editables vale una vez lo tengo hecho le doy a guardar lo descargo mi ordenador aquí lo tenemos entonces vamos a ir a las zonas editables como esta y podemos escribir aquí con lo cual está genial espero que estas herramientas te hayan resultado utilidad y si tienes alguna duda puedes dejarme la pregunta en los comentarios y estaré encantada de responder hemos llegado al final espero que te haya resultado útil el vídeo de hoy si es así déjame un comentario y si crees que puedo ayudar a otras personas por favor compártelo cuando crees tulip más envíame el enlace para verlo me encantaría nos vemos en el siguiente vídeo